Y está grabando un vídeo ya, ¿vale? Así, acércalo a... así. ¿Pero cuántos? Bueno, a ver, yo cumplo 32, ¿me puedo sentar ahí? Sí. ¿Estáis al campeón? A ver, me voy a dejar de sentarme. Bueno, a ver. ¡Una, dos! Quita eso ya, es que no puedo hacer la cámara. A ver, ¿eh? ¿Estás grabando la puerta, Elena? Sí. Vale. A ver, a ver, ¿eh? Que me lo acerco yo. Venga, Anai. Ven aquí, alrededor de la mesa. Dejadme, ven. ¿Ves a mí? ¡Hola, muy bien! ¡Una, dos y tres! ¡Cumpleaños felices! ¡Cócate la nariz! ¡Que si no te la tocas! ¡No serás muy feliz, 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 feliz en tu día! ¡A mi rito que Dios te bendiga! ¡Que el rey de la paz en tu vida, el rey de la paz en tu vida, y que cumplan muchos más! ¡Y la paz en tu vida, el rey de la paz en tu vida, y que cumplan todos los días. ¡Achí! ¿Cuál más, lo queréis contactado por el amor? Sí. ¿En tu vida, en 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 todo el mundo? ¡Ostras, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida! ¡Ven a tu vida, en tu vida! ¡A la paz en tu vida! ¡Gracias por ver el video!